La vida extraterrestre es una de las grandes incógnitas de la ciencia, pues aunque no se han encontrado pruebas que la confirmen, tampoco se han encontrado pruebas que la nieguen. El avance de la tecnología ha permitido que artefactos como el telescopio espacial James Webb tome imágenes espectaculares del espacio, o que inclusive se descubran nuevos planetas y galaxias. Una de las tecnologías que ha crecido con pasos agigantados en los últimos años es la inteligencia artificial, por lo que ahora podemos crear imágenes a partir de palabras, componer música y hasta crear melodías solo con un par de clics. Pero la guía no se limita a las tareas creativas, pues recientemente se dio a conocer un proyecto que la usa para potenciar el análisis de datos, por lo que un grupo de investigadores se dieron a la tarea de revisar información obtenida en señales de radio provenientes del espacio. El estudio fue realizado por Peter Ma, estudiante de la Universidad de Toronto, junto con el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre e Instituciones de Investigación Científica de Todo el Mundo. En dicho proyecto se analizaron datos provenientes de 480 horas de observaciones de 820 estrellas realizadas por el radiotelescopio Robert Beer Green Bang. Los datos obtenidos fueron sorprendentes, pues entre las señales de radio analizadas por la IA se detectaron anomalías de 8 que no tienen origen terrestre y que serán analizadas a detalle para entender de dónde provienen. Y aunque las señales no fueron reveladoras y no contienen mensajes como los extraterrestres existen o no están solos en el universo, sí confirma que hay alguna fuente de transmisión allá en el vasto espacio que lanza señales que tal vez no pudimos detectar antes. Este proyecto marca el inicio en lo que podría ser una nueva tendencia de análisis de datos provenientes del universo. En palabras de Cherry NG, miembro del CETI, la aplicación de estas técnicas a escala será transformadora para la ciencia de las tecnofirmas de radio. ¿Será que los extraterrestres intentaron comunicarse con nosotros y no pudimos entenderles por nuestra rudimentaria tecnología? De entablar contacto con ellos, ¿crees que vengan en Son de Paz? Te leemos en los comentarios.